Hola, soy Guillermo Cancio, presidente del club de Renault 12 de acá de Paraná. Somos un grupo de apasionados por el R12, que hace cuatro años que comenzamos con esta pasión a demostrarla en la ciudad de Paraná. Y hoy en día nos toca a nosotros organizar el segundo encuentro nacional de R12. La pasión por el R12 en mí surge porque es mi primer auto y desde siempre fui un loco por los autos y fierrero desde chiquitito. Y siempre soñé con el primer auto, le iba a hacer todos los detallecitos, todos los chiches. Y bueno, así fue creciendo mi pasión por este mismo auto, por el R12. Más se hizo mi pasión por lo fiel que es y porque por pocos pesos podés arreglarlo y ir dejándolo cada día más lindo. Bueno, la idea de formar un club acá en Paraná, yo la tuve desde que adquirí el auto hace seis años. Y quería formar acá en Paraná y ver si crecía esta idea mía. La primera vez fuimos tres, el mes siguiente ya fuimos 15, al mes siguiente fuimos 20 y así fue creciendo. Y hasta el día de hoy que nos juntamos una vez por mes y bueno, ya se ha hecho más una cuestión de juntarnos una vez al mes con los amigos de R12. Y no tener que ir a una reunión. El club está integrado por casi 30 autos. El encuentro nacional del R12 comienza mañana a partir de las 8 y media de la mañana que empiezan a llegar las filiales de otras provincias. Córdoba, Buenos Aires, Rosario, San Luis, Mendoza. Ya empiezan a arribar a la ciudad nuestra. Y los vamos a recibir acá en este mismo lugar, en el Thompson, hasta el mediodía. Pasado el mediodía, con una caravana, nos iremos al camping donde vamos a hacer todo lo que es el campamento y la cena del sábado por la noche. Que es el camping del Prado Español, ubicado en la localidad de Coleña Avellaneda. Mi nombre es Daniel Sánchez, pertenezco al club del Renault 12. Y el Renault 12 fue mi primer auto. La verdad que en tres años que lo tengo hemos ido a todos lados y es un auto muy fiel, muy compañero. Y al momento de arreglarlo, cuando se rompe, es barato. Es barato arreglarlo y tiene una mecánica muy sencilla a comparación de otros autos. Es un hijo, pero el auto es mi segundo hijo. Sí, 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 es como un hijo, es uno más de la familia. Soy capaz de dormir afuera yo y que el auto vuelva en la cama. Ya este es el segundo Renault 12 que tengo y ya con el otro venía también. Lo compré así, como está, o sea, lo que yo le puse son las llantas y después le he hecho algunas cosas adentro. Y a mí me gusta porque, o sea, vuelve a hacer algo y, o sea, la gente lo mira, le gusta. Si es un auto nuevo o algo, o sea, no lo miran tanto como un auto que ya tiene unos años. Quería comprar varias veces y por ahora no lo quiero vender. Mi nombre es Iván Pereira, unido al grupo de amistad que la verdad que compartimos cada mes un encuentro que más que nada, aparte de ser fanático de los autos, es un encuentro de amistad y compartimos lindos momentos. Mi auto es el modelo 87, lo que más me gusta de este auto es la fidelidad que tiene, desde que han salido cero kilómetros hasta los años que tienen. Mi nombre es Acuña Maquí, tengo 29 años y integro el grupo del Renault 12 porque simplemente me gusta el auto y como es mi primer auto, es la primera vez que tengo un auto. Me interesó acercarme para saber cosas del auto, el mantenimiento y poder compartir algo con los chicos, con los muchachos. Mi Renault 12 para mí hoy es un tesoro muy preciado porque con 41 años casi que tiene me sigue llevando donde yo quiera y le echo nasta y me voy de vacaciones y me lleva con mi novia donde se enoja, antoje. Un auto fiel, nunca me dejó a pata, la verdad que es un buen auto, es para empezar, para empezar, para ser el primer auto que tengo, es una máquina. Un auto fiel, nunca me dejó a pata, la verdad que es un auto que tengo, es una máquina. ¡Gracias!